Hemos una familia con mucha escasez. Valuna ha estado en boca de todos por su vestuario. No es fácil recibir crítica constructiva o lo que sea. Me insisten en originar un problema familiar. Él se guarda mucho esas cosas. Sí, eso es clásico de mi suegro. Ricardo Montaner se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de América Latina. De hecho, es un hombre que siempre ha profesado mantener una gran cantidad de valores y principios, mismos que se ha encargado de cultivar en su familia, a la cual ha llamado la tribu. De hecho, Montaner ha sido considerado no solamente un hombre ejemplar, sino también un hombre muy confiado. Sin embargo, recientemente estuvo mencionando que esto no siempre había sido así. De hecho, muy pocas personas tienen conocimiento que en realidad Ricardo Montaner es de origen argentino, pues justamente él se estuvo mudando a Venezuela cuando tenía tan solo 6 años. Fue entonces en una entrevista con Jordi Rosado que justamente Ricardo Montaner estuvo abriendo su corazón y contando la historia de su vida, misma que justamente iniciaba desde esa edad tan temprana que él tuvo que abandonar su país e irse a Venezuela. Razón por la cual entonces le estuvo explicando a Jordi qué fue lo que motivó a su familia irse de su país natal. Por mi papá, porque consiguió una oportunidad de trabajo. La estábamos pasando complicada. De hecho, en esta entrevista vimos a un Ricardo Montaner que decidió contarlo absolutamente todo y estuvo revelando todo el trabajo que justamente su familia había vivido, pues él mismo estuvo asegurando que su familia vino desde muy abajo. Éramos una familia que vivía con mucha escasez a nivel económico, pero con un amor... Asimismo, Montaner entonces estuvo confesando que precisamente él había buscado refugio en la música, algo que de inmediato lo hizo convertirse en una persona diferente. Y que desde muy temprana edad, él siempre estuvo pendiente de iniciar en la música. Cuando tenía seis años, mi primera guitarra, que me la trajeron los Reyes Magos. Y aunque parezca realmente increíble, ese Ricardo Montaner que hoy conocemos con más de 40 millones de dólares de fortuna, mismo que además tiene 25 millones de discos vendidos, en su momento fue un niño bastante inseguro, que justamente vino desde muy abajo con una familia muy pobre. Así que él estuvo mostrando en esta entrevista que definitivamente su vida no fue un cuento de hadas. Vivíamos en una casa de vecindad donde vivían cinco familias. De hecho, muchas personas se han quedado sorprendidas al enterarse entonces de la historia de los inicios de Ricardo Montaner, pues justamente él ha mostrado todo el sacrificio que ha tenido que pasar para darle la vida llena de lujos que sus hijos tienen actualmente. Mismos que en ningún momento pasaron el mismo trabajo que pasó su padre. Era una habitación con un baño compartido con el resto de las familias. De hecho, una de las cosas que siempre ha resaltado Ricardo Montaner es que sus hijos deben aprender entonces a valorar el hecho del sacrificio que implica tener lo que hoy día ellos pueden tener. Pero por lo visto, algunos de sus hijos no han aprendido muy bien la lección. Y es que justamente en los últimos días, Eva Luna Montaner, su hija menor, se ha mantenido en tendencia en las redes sociales precisamente porque no escatiman los lujos de su forma de vestir. Y pareciera entonces que no estuvo aprendiendo de su padre y lo difícil que fue su vida cuando era tan solo un niño. El comedor pegaba con los pies de la cama de mi mamá y mi papá. Era un solo cuarto en donde todo pasaba. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.